Gracias Fernando. Hola amigos, soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar, individual y de pareja. Bueno, pues en el inicio de este nuevo año, yo quiero darles una muy buena receta para que la tengan a la mano. Miren, tienen, por favor deben de tener a la mano abrelatas para abrir el corazón, sobre todo el corazón endurecido, cuchillo bien afilado para cortar vicios y malas costumbres, destapador para destapar lo atorado en las relaciones familiares, colador para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones, abstenerse de comer al prójimo como chismes, murmuraciones y malas costumbres, evitar condimentar el día con venganzas, evitar sobre todo consumir altas dosis de egoísmo. No tomen rencor, por favor, que pone de mal humor a cualquier persona. Eviten el picante para no enchilarse, ser agresivos o decir malas palabras. No tomar postres helados que congelen el afecto. Lavar bien el corazón para que no se infecte de cólera. El menú recomendado sería una exquisita caridad para con el prójimo, caldo de atenciones para los desamparados y enfermos, ensalada de detalles de afecto para los suyos, tortillas abundantes para compartir con el hambriento, refresco de alegría para convidar a los tristes y deprimidos, sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos, puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás, pan bendito para los afligidos, ya que las penas con pan son menos. De postre les recomiendo pan dulce para ser una buena persona y caerle bien a todos, tarjetas con miel para endulzar los defectos de los otros y yogur de guayaba para repetir gestos de perdón, naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido, porque donde comen uno, comen dos y los abrazos dan más alegría. Comparte la comida y tu vida con los otros. Finalmente, el chef celestial recomienda, sobre todo, aliento espiritual, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Gracias amigos.